Esto es impresionante, Víctor hace dos semanas había tenido una CV. Cuando Graciela, su pareja, nos cuenta eso, comenzamos a orar en los tabernáculos. Él había perdido el habla, la movilidad y toda su capacidad motora estaba afectada. Él empezó a venir a los discipulados y hoy pasó al frente, oraron por él y Dios completó el milagro. Comenzó a hablar bien y a mover todas sus extremidades de manera normal. ¡Guau! ¡Mire, mire cómo está moviendo! ¡Gloria! 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 No podías moverse, no podías hablar. ¡No! ¡No! ¡Gloria! Eso no podías hacer. ¡No podías! Y ahora, ¡movete, movete! ¡Movete! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire cómo está danzando, cómo está cantando, cómo está dando gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendiga el Señor con todas sus fuerzas, te bendigo. Hay una unción fuerte sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito grande contigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo. Y declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya!